Desde el corazón del monte Cuando en cuando y de balde me hago el sordo cuando me están alabando Me saltaron las suyutas a un viejito zapateando Los tobillos a la bulla igual siguió mudanciando Con grito santiagueño en mi pobreza yo tengo Para alegrar las almas de la Salamanca vengo Lo han visto venir golpeando cerca de monte quemado Al diablo montado en burro por la costa del Salao Una vieja en Clodomira empanada estaba horneando Sin querer pisó una brasa y se largó zapateando Se comió tuna con queso, no le haga ningún reproche Se metió pa' medio el monte, no volvió toda la noche Con grito santiagueño en mi pobreza yo tengo Para alegrar las almas de la Salamanca vengo